Los Yankees pican adelante ganando el primero Con jorrón solitario de Harrison Vader llegó la primera Mediante un error de Oscar González allí en el jardín derecho por parte de los Cleveland llegó la segunda y gracias a un jorrón de dos carreras de Anthony Rizzo llegó la tercera y cuarta carreritas que bastaron para ganar el primero de esta serie a los guardianes de Cleveland que solo pudieron fabricar una con un jorrón solitario del novato Steven Kwan que llegó en el tercer capítulo Gary Cole lució muy dominante ponchando a 8 en 6 innings y un tercio y el bullpen hizo su trabajo evitando amenazas mayores con esta victoria se pone arriba en la serie a los Yankees y se prende la alarma por el lado de Cleveland por la poca ofensiva mostrada en estos últimos encuentros ¿Quién crees tú que gana esta serie? Yo soy Caldis y te invito a que des like y te suscribas Reporto para Deportes Venezuela